... Ganó mucho en balones divididos Vallejo, ¿no? Termina siendo casi un ataque de defensa durante el segundo tiempo Díaz-Santi fue la figura Sí, tuvo las ocasiones, insisto, más que nada en balones detenidos Vallejo y finalmente encontraron un pase de Suchi, una buena definición de Requena Tuvo que hacer algunos cambios francos para encontrar también mayor claridad en el manejo de la pelota El primero que cae a pelo es el de Cruzado por Morales para tener mejor distribución en el segundo tiempo y el de Montes por Coveli en ataque Sí, el primer tiempo lo... Tiene tres opciones de gol, este es Coveli y otra que tiene, bueno, las dos de Quintero, ¿no? Si contamos también el de media distancia Son las opciones de gol que va a tener Vallejo donde no solamente hay un buen trabajo de Vía-Santi pero también balones que rebotan en el travesaño o esta ejecución de cabeza que se va afuera Otra vez desde el balón detenido, ¿no? No, tuve varias, varias Es un arma, es un arma de Vallejo Creo que en este momento del año, en este momento de rendimiento de Vallejo el balón detenido es su arma principal Mira, este despeje del defensor termina complicando más a su equipo pero acá también aparece Vía-Santi y eso es lo que decíamos, son Quinteros que pisa bastante el área Porque era lo que tenía ahí, penalillo, ¿no? Los raros que estaban atrás de su línea defensiva Exacto, estaba muy distanciado el resto de sus compañeros en defensa Ahora, se desvía en, creo que en el Chico Cornejo se desvía la jugada de Quinteros, ¿no? Y esto es lo que se hizo mucho del partido, ¿no? El pivoteo de Coveli La llegada de Chávez también a la espalda de él Vallejo buscando también el arma del juego aéreo Tú le decías, con pelota detenida es una Con pelota de movimiento también lo buscó en algún momento Ya no está teniendo tantos protagonismos en el juego como en la primera parte del torneo el colombiano Millán El gol Lo que pasa es que son balones más aéreos Incluso Millán también utilizaba mucho esa variante hoy, ¿no? Buscando los balones divididos Ya cada vez retrocedía más a Yacucho Y en esa jugada del pase de... De Emiliano Sciucci Ya no defendía a Yacucho, resistía ya El que no puede interceptar el pase de Sciucci es Bernal El medio campista que replegaba con Requena Y termina Requena invadiendo el área lateral y haciendo el gol Y esto termina así